Las piedras del camino ya me han servido de escalón, aunque subirme duela. A todos en Ica, gracias por lo que hacen. Les mando un abrazo muy grande en estos momentos tan difíciles y vulnerables por los que pasa la humanidad, homenajeándolos a través de esta canción. Las piedras del camino ya me han servido de escalón, aunque subirme duela. De todo lo vivido, hay que aprender bien la lección. La vida es una escuela, que por más que te quita, hay tanto que regalar. Mis pies se rindan, oh, 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 oh. ¡Gracias! ¡Gracias!